Lo que estamos nosotros mencionando precisamente, mis queridos amigos, el señor Leonidas Issa. El señor Leonidas Issa le dice, a ver, a ver, ¿qué pasa? Pues a ver, ¿cómo es la cocha? Mierda, ¿qué pasa? Leonidas Issa menciona muchas cosas. Entre ellos, el tema de no haberles cumplido, el tema, mis queridos amigos, de las mesas de diálogo que fueron totalmente una burla y que hoy tienen primero a ellos muy, muy defraudados por parte del Estado. Más aún, ¿no? Más aún defraudados por parte del Estado. Además, además, sobre esta intentona de a la fuerza darle la vuelta a los resultados, Leonidas Issa es bastante claro y le pide al gobierno nacional no meter las manos más allá de lo debido porque podría ocasionar un estallido social. Se van a reunir, si no me equivoco, el 18 de este mes para coordinar acciones y analizar la coyuntura del país. Además, desde la vocería de la Conalle junto a Pachacútic han rechazado el llamado al diálogo que hizo el presidente de la República. No quieren, no le creen al señor Guillermo Lazo. Vamos a escuchar algunos pronunciamientos de... Leonidas Issa. La prefectura... Épale. En una asamblea nacional de los pueblos y nacionalidades y esperamos coordinar con las organizaciones que hemos definido con la lucha en las calles. Por lo tanto, nosotros a partir del 18 de febrero tenemos la planificación de llevar a cabo esta asamblea y coordinaremos con la FENOCIN y las otras organizaciones. Y como un poder popular plurinacional de este país, tomaremos decisiones cuál va a ser la salida frente a la crisis institucional, legítima, política, económica de este país. Y si es que entre la asamblea y el ejecutivo quieren ir a muerte cruzada en un tiempo desesperado porque algunos creen que los sectores políticos han ganado y aprovechando ese escenario, que lo hagan. Pero sepan que son instituciones que no costan más allá del 10%. Segundo, por eso... A ver, bueno, ya va a otra parte. No, a ver, totalmente, ¿no? Issa tiene total el derecho de estar en contra de toda esta situación y, bueno, y mencionar si se quieren ir a la muerte cruzada. El tema de la muerte cruzada es una salida constitucional legal que la puede activar la asamblea o el presidente. Ojalá que la active el presidente porque si la activa la aso es mucho más rápido, ¿no? Si la activa la aso, la aso no se va. Si la activa la asamblea, la aso se va. Creo que queda borrero o no sé quién quedará o el presidente de la asamblea como presidente interino, pero solamente hasta que se llaman elecciones. Vean, cuando no hay gobiernos con apoyo popular ocurren desgracias como lo que está pasando en Perú. En Perú incluso los indígenas dicen allá que quieren venirse a vivir acá porque al menos acá los indígenas han sabido hacerse respetar. Cuando no hay gobiernos totalmente legitimados, la crisis se ahonda, ya no hay credibilidad en la palabra, ¿verdad? Y termina en escenarios bastante complicaditos, bastante fuertes. Entonces, el tema de la muerte cruzada es precisamente eso, adelantar. En Perú están haciendo todos los malabares para poder adelantar porque la gente está asqueada y harta. ¿Cuál es la salida democrática? Elecciones. Elecciones. Ahora, alguien me puede decir, pero Guillermo Lazo ganó elecciones. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, se ha pedido revocatoria porque no ha cumplido con su plan de trabajo. Revocatoria que tampoco se accede, tampoco dan. No, pero es que Nelson, Guillermo Lazo fue electo y hay que aguantarse el bache. No, no es así. Porque aguantarse el bache lo podrá hacer un sector de la sociedad. Un sector de la sociedad que le vale tres atados, que a mí me da mucha pena. Cómo veo a gente, artistas, influencers, personas de la pantalla que no tienen la más mínima sensibilidad y que creen que son que... A mí me da pena, sinceramente. Me da una pena el ser humano es tan imbécil. Pero hay un gran número de personas que no pueden darse esos lujos. Hoy sobrevivir es un lujo. Entonces, sí, hay un sector que dice, no, es que hay que aguantarnos porque el presidente fue electo y no hay que ser mala gente. Pero hay un gran sector que no puede darse ese lujo. Y hoy ya no es que solamente son los pobres. Sector empresarial, la clase media, la clase trabajadora. O sea, todos están siendo afectados porque una cosa lleva a la otra y si a ti te afecta el empleo directo, al que tiene empleo le afecta la inseguridad. Porque a ti te afecta el tema de no tener trabajo, ¿no? No tengo trabajo, chú, tica. Pues para otros le afecta la seguridad. El que tiene trabajo, el que tiene estabilidad, el que vive bien, tampoco está bien porque no puede salir tranquilo, porque le pueden asaltar, lo pueden raptar o lo pueden matar. De eso se trata el adelanto de elecciones. Sigamos revisando declaraciones de ISA. Esta consulta lo ganó el pueblo ecuatoriano. Y aquí queremos decir, en ese no, en esas ocho preguntas que dijo no, también incluye nuestros territorios que están tremendamente afectados agredidos por la gran minería. Y no solo por el gobierno de Lazo, el gobierno de Moreno, los anteriores gobiernos, los que han instalado la minería a gran escala como política de Estado desde 1994. A eso también se dijo no en esta consulta popular. También se dijo no al gobierno nacional, a su equipo, a su modelo, que aquí no pasará más las privatizaciones de los sectores estratégicos de todos los ecuatorianos. Aquí se dijo en esta consulta no, que no puede seguir siendo desabastecido el sistema de salud a nivel del Ecuador. Mientras nuestros niños, nuestras familias más pobres no podemos acceder a la salud, aquí se pretende trasladar como una responsabilidad lo que le llamaron, lo que le llaman hasta ahora la externalización de la salud. Eso se llama problemas de privatización. A esto también le hemos dicho que no. Ok, sí, totalmente, creo que el mensaje es que se ha dicho que no, el mensaje es que el presidente de la República tenga conocimiento de esto y la salida es esa, ¿no? La salida es esa y está tomando bastante, bastante fuerza, mis queridos amigos. Vamos con la siguiente, con este no rotundo. Y quiero finalizar diciendo, no podemos aceptar que en este momento el Consejo Nacional Electoral prevé revisar 8 mil actas aproximadamente por cada pregunta. Eso significa 8 por 8, 64 mil actas que podría estar dejando en dudas este proceso electoral donde se ha decidido tres cosas. Lo primero sobre la consulta popular, no nos dejen en evidencia cualquier posibilidad que vayan a generar caos en este país si es que encontramos la metedura de mano que miramos con preocupación que esto puede suceder. El pueblo ya les dijo que no, nosotros vamos a estar vigilantes, vamos a estar permanente mirando que no cambien estas estadísticas, estos resultados luego de haber concluido el 98% del escrutinio a nivel nacional. No queremos que a la última hora pretendan cambiar estos resultados. Llamamos una vez más al Consejo Nacional Electoral respetar la voluntad popular expresada en las urnas que esto no ha sido únicamente de este proceso electoral. Esto viene enraizado desde las luchas del 2019-2022 que han sido muy fuertes para enfrentar este modelo neoliberal. Y en esta consulta... Y hablando de las manifestaciones, si es que llegara, porque se van a reunir el 18, habrá que ver qué decisiones toma. Si es que la Conalle se arma, escúcheme bien, y salen en paro, olvídese, mis queridos amigos, que el presidente de la República se cae. Se cae el presidente. Y si se llega a caer el presidente de la República, Borrero, o el que venga, es a llamamiento de elecciones rápidas, de una, y si se las puede organizar en tres meses, mejor aún. Y de hecho sí se puede. Sí se puede organizar elecciones rápidas. Porque si ustedes se recordarán, cuando pasan a segunda vuelta, apenas si son un mes de diferencia. Un mes de diferencia. Así que no me vengan a decir que las elecciones son difíciles, que por aquí... No, 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 no. Hay aparatajes, hay formas y se puede. Cuando hay segundas vueltas, en un mes están listas las elecciones. Así que la cosa se está poniendo bastante, bastante complicada para el presidente de la República. Escuchen esto. Por eso, nuestra decisión hemos tomado, y creo que por el bien del país, es precisamente dar una salida política y decirle a la Asamblea Nacional, por favor, tome cartas en el asunto, porque el pueblo ecuatoriano está en permanente vigilia. Y segundo, también hacemos llamado a las instancias internacionales para que sean vigilantes en este proceso, porque efectivamente la información, algunos medios de comunicación están intentando camuflarse y querer dar una mala información de lo que está ocurriendo en el país. Por eso, nuestra posición siempre ha sido firme y nuevamente viene el camino de la resistencia. No quisiéramos llegar a esos peores momentos, sino es una responsabilidad de los poderes del Estado y todos los que quienes vivimos en el país. El pueblo ecuatoriano ha pronunciado y por lo tanto, esa es una victoria ganada en contra de Guillermo Lazo, que en estos momentos vivimos en hambre, miseria y pobreza. Alguien decía por acá, pero el sí ganó en ciertos lugares. Oiga, hable serio, hable serio. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Democracia es, en mayoría, el que gana. A mí me parece, para el análisis de los candidatos está bien. Para el análisis del candidato presidencial, ah, perdió aquí, perdió acá, ok. El candidato alcalde, ok. Parece que tuve más votos acá, menos votos acá, tengo que trabajar. Perfecto. La lectura debe ser igual. No es que porque ganó el sí en tal sector, entonces vamos a aplicar las normas del sí solamente para la ciudadela, solo para la 9 de octubre, solo para la Mocolí, solo en la Mocolí hay tradición. Solo la Mocolí elige menos asambleísta. No funciona de esa manera, mis queridos amigos, en lo absoluto. ¡Gracias!